Cuanto soy de ti, que no voy a abandonar, por más que quiera Cuanto soy de ti, de esquina creo en tu rostro, no soy nada más No hago caso y aunque no, no olvídate Cuanto soy de ti, que no voy a abandonar, por más que quiera Cuanto soy de ti, que no voy a abandonar, por más que quiera Cuanto soy de ti, que no voy a abandonar, por más que quiera Cuanto soy de ti, que no voy a abandonar, por más que quiera Cuanto soy de ti, que no voy a abandonar, por más que quiera Yo ya veo con tus labios y deseo Entra en esta luna, en este hotel Con el mar de este, te repaso tu amor Con el mar de este, te repaso tu amor Con el mar de este, te repaso tu amor Con el mar de este, me reconoce en tu mujer Con el caballón, si siento, con el buen tuismo Con el mar de este, te repaso tu amor Con el mar de este, te repaso tu amor Con el mar de este, te repaso tu amor Con el mar de este, te repaso tu amor Con el mar de este, te repaso tu amor Con el mar de este, te repaso tu amor Con el mar de este, te repaso tu amor Con el mar de este, te repaso tu amor Y aquí en nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos, el único destino de los refugios nos hicimos, una noche de pasión. Y aquí en nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos, donde me va más que yo insisto entre los dos. Y aquí en nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos, donde quedaron tantos recuerdos, que lo que quedaron son los recuerdos, y los recuerdos. Y aquí en nuestro lugar, donde quedaron tantos recuerdos, donde quedaron tantos recuerdos, donde quedaron tantos recuerdos, que lo que quedaron son los recuerdos.